Hola, sean todos bienvenidos a mi canal, soy Sugar y hoy quiero presentarles un producto que a día de hoy es una gran opción para entusiastas que quieran empezar a generar contenido para YouTube o plataformas de streaming. Como vieron en el título, se trata del micrófono de la marca Fifine y para ser exactos, el modelo T669. Así que sin más que decir, acompáñenme. El micrófono sin duda alguna suma mucho a la calidad de un video, ¿o no? Por eso en este vamos a utilizar el más cutre y básico que va a ser el de mi auricular, para que al final del video comparemos la calidad y nitidez para que vean la diferencia que hay. Me encantaría poder compararlo con otros micrófonos mejores, pero no alcanzo el presupuesto para tanto, sepan entenderlo y suscríbanse. Fifine apostó mucho por este modelo de micrófono, ya que entra perfectamente en la categoría BBB, bueno, bonito y barato. Por eso tuvo tanta repercusión y todo YouTube está plagado de videos hablando sobre este micrófono y su calidad a tan bajo precio. Sin duda alguna es un producto muy interesante no solo por el micrófono en sí, sino también por su contenido restante en el kit que de antemano les digo que es muy completo. Al abrirlo vemos una presentación con un filtro antipop y un manual de usuario, y debajo de ellos vamos a encontrar los siguientes accesorios. Como no, el micrófono, un brazo o soporte para el mismo, una araña con un diseño algo peculiar, el soporte del soporte del micrófono que va directamente al escritorio, un tripié por si lo que queremos es usarlo como su hermano menor y de manera más portable, el filtro ya antes mencionado, una espuma que funcionaría como filtro antipop también, un cable de 2 metros y medio normal, y una bolsa con respuestos para la araña, que esto, a decir verdad, es algo que valoro muchísimo y bueno, finalmente, el libro guía que ya mencioné. Mientras les dejo las especificaciones técnicas en pantalla, quiero agradecer a los chicos de Mundo Fix por enviármelo en tiempo y forma y en buen estado todo. No me dan ni un sope por esto, pero las buenas cosas se recomiendan, así que les dejaré un link de compra acá abajo en la descripción, al igual que otro para poder comprarlo por Amazon también. Bien, como vimos es un kit muy completo que la verdad trae de todo a pesar de tener un precio tan reducido, eso principalmente hizo que las ventas de este micrófono triunfaran tanto. Cuando lo compré dudé si iba a ser lo suficientemente eficiente como para poder sacar un audio que denote calidad y nitidez, pero me alejé de los prejuicios y decidí comprármelo sin darles muchas vueltas. Cuando lo tuve, obviamente lo primero que hice fue instalarlo y ponerme a probarlo un par de horas con pruebas de todo tipo que iban desde cantar Soy Zavalero de los Palmeras hasta hacer unos guiones diciendo cualquier gansada que se me venía a la mente simulando un podcast. Al principio, me quedé un poco asombrado de la ganancia excesiva que tenía y cómo llegaba a tomar el audio de un salón perfectamente si quisiera aumentando al máximo la ganancia. Luego fui probando y poco a poco conseguí la ganancia más óptima para lograr una locución decente y limpia en cuanto a ruido blanco que es entre 40 y el 50% y 100% en Windows. El ruido blanco es el famoso ruido que suena en las radios o micrófonos característicos por su sonido similar al de un que de seguro lo están escuchando ahora mismo, que se nota muchísimo en micrófonos de muy mala calidad. Esto en las locuciones es un problema ya que lo que nosotros buscamos es tener una voz profunda y con presencia y sin este ruido porque obviamente no es bonito que el micrófono esté dentro de una turbina de avión más o menos. Por eso vamos a ver la primera prueba del sonido del micrófono con respecto al ruido blanco para que saquen sus propias conclusiones. Les recomiendo que para esto utilicen audífonos. 25% 50% 75% 100% Y una vez visto el ruido blanco quiero dejar de hablar con esta hermosura de auricular sarcasmo y que vean la calidad del micrófono con el preset de 50% de ganancia como ya les había comentado anteriormente. Así que vamos. Hola, soy Sugar y esto es un testeo de sonido para ver la calidad del micrófono Fifine T669. Espero te guste y puedas sacar tus propias conclusiones. Hola, soy Sugar y esto es un testeo de sonido para ver la calidad del micrófono Fifine T669. Espero te guste y puedas sacar tus propias conclusiones. Bueno, como vemos hay un cambio muy brusco y sin punto de comparación desde el auricular de mi celular a este, ¿no? Quiero que me cuentes que te pareció el micrófono y si valdría la pena comprártelo. Como siempre voy a estar leyendo a todos y no olvides suscribirte y activar la campanita si hasta ahora el video es de tu agrado. Muchas gracias. Para mí el micrófono es de lo mejor que se puede comprar si lo que buscamos es un buen micrófono calidad-precio, con buena ganancia, calidad en la voz y por supuesto un precio muy económico. Si bien su calidad no es súper profesional, basta y sobra para empezar a generar contenido para YouTube o streams. E incluso hay gente que lo llegó a utilizar para probarlo en canciones como estos tipos que dejaré acá arriba que lo usaron para rapear. Sin duda alguna es un juguete muy interesante a tener en cuenta si lo que queremos es empezar y no tenemos mucha experiencia en estas cosas como yo. Es simplemente armarlo, conectarlo y empezar a tocar la ganancia hasta que lleguemos a una configuración estable para nuestros propósitos. Así que por mi parte, queda probado y me quito el sombrero. Bueno, este fue el video de la semana. Ya sabes que si te gustó, podés hacérmelo saber dejando un like y compartiéndolo con tus amigos. Y obviamente suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de las noticias del canal. Yo soy Sugar y nos vemos en la fucking próxima. Chao, chao. Chao.